¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Yo soy Alex Ruiz y hoy es jueves, la antesala de un gran fin de semana, por supuesto, esperando que usted disfrute a todo lo que da, porque ya viene el carnaval. Este domingo, 14 de agosto, Carnaval Carolina 2022. Ya sabe, grandes estrellas. Le damos la más cordial bienvenida a la gente que nos ve por Estrella TV, Canal 16, aquí en Charlotte, así como por Spectrum, Canal 811, a la gente que nos ve allá en Charleston, Carolina del Sur, a través de Estrella TV 31 y Azteca América, Canal 29. Muchas gracias de verdad por ser parte de Hola News, edición especial. Vamos a iniciar con la información del día de hoy de lo que ocurre en las Carolinas y en el mundo entero. A pocos días de comenzar el nuevo año escolar, se sigue padeciendo la falta de profesores en las escuelas públicas del Distrito Escolar del Condado de Mecklenburg, por supuesto, aquí en la ciudad de Charlotte. A pesar de tantos esfuerzos que ha venido realizando Charlotte Mecklenburg School para reclutar profesores, la situación parece volverse cada vez más insostenible. El próximo lunes, 29 de agosto, fecha en la cual comenzará el nuevo año escolar, las escuelas del CMS reportaron que todavía siguen necesitando alrededor de unos 377 maestros, según un informe presentado a la Junta Escolar el pasado martes en la noche. Sin embargo, Charlotte Mecklenburg School, el segundo distrito más grande del estado, ha venido reduciendo en los últimos días la cantidad de vacantes para profesores. Cabe recordar que al primero de agosto, el número de maestros que se requerían estaba en 415. Es importante resaltar que de las 181 escuelas que componen el distrito, 41 están contando con el personal completo para comenzar el nuevo año escolar. Laura Francisco, superintendente de recursos humanos del CMS, dijo que el distrito no está solo en esta problemática de reclutamiento que está padeciendo prácticamente todo el estado. En este momento, las escuelas públicas del condado de Wake, el distrito más grande de Carolina del Norte, tiene más de 700 vacantes para maestros. Por su parte, Guilford requiere 150 profesores, mientras que Winston-Salem y Forsyth tienen actualmente 250 puestos disponibles para maestros. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla para Ola News, edición especial. Tres organizaciones de Charleston en Carolina del Sur recibieron una subvención para mejorar el sistema de atención médica y rebasar las barreras de seguridad. De esto nos habla Lilia Salgado. Tres organizaciones con sede en Charleston fueron seleccionadas para recibir una subvención de 8.4 millones financiada por el Plan de Rescate Estadounidense del Presidente Biden. La Fundación de la Cámara de Charleston, la Fundación Educate, Empowered in LA y Roper San Francisco Health Care fueron los seleccionados de un grupo competitivo de más de 500 solicitantes en todo el país. A través de una asociación con la Cámara de Comercio del Metro de Charleston, la subvención de buenos trabajos se administra a estos tres empleadores. El objetivo general es mejorar la salud de la comunidad y de las personas a las que sirven. Los funcionarios de Roper San Francisco dicen que han recibido 1.3 millones de la subvención y que el dinero se utilizará para obtener recursos para brindar oportunidades laborales equitativas a la población marginada con respecto a la atención médica. A través de la subvención, las tres organizaciones desarrollarán la UnCountry Careers Collaborative in Healthcare, que es un enfoque dirigido por el empleador para ofrecer caminos hacia carreras de nivel superior. Algunas formas de lograr esto son mejorando el acceso a la capacitación para personas de color y abordando las barreras en la fuerza laboral. Durante los próximos tres años, estas tres organizaciones asumirán ese desafío para mejorar la comunidad de atención médica a la que sirven. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Ahora pasamos a noticias internacionales. De acuerdo con expertos en tecnología, los inmigrantes deben de saber a qué sitios de Internet entran para buscar trabajo o pedir información, ya que hay personas dedicadas a robarles su información y extorsionarlos con deportarlos. Si eres latino y vives en Estados Unidos y más si eres indocumentado, esto te puede interesar, ya que gracias a las redes sociales y a las herramientas tecnológicas, pertenecientes meramente al gobierno están obligadas a informarte para que no caigas en un fraude o deportación. Esto en caso de que estés en busca de un trabajo o acudas al médico sin un número de seguridad social. Las empresas de tecnología tienen una gran responsabilidad al momento de transmitir la información que otras personas posean en sus plataformas para que de esa forma todos puedan tener información verídica, por supuesto sin coartar la libertad de expresión. Eso se vuelve mucho más complicado en un ambiente, por ejemplo, aquí en América Latina, donde ha habido ciertos presidentes que ellos mismos han dado pie a que la gente crea este tipo de cosas falsas. De acuerdo con el experto en tecnología, este tipo de información es conocida como acracia, que no es otra cosa que un tipo de información que puede ser falsa o cierta, y que en caso de que sea oficial o verdadera, puedes evitarte un gran dolor de cabeza para que tengan cuidado de no caer en manos de personas engañosas que pueden amenazarte con deportarte si no trabajas para ellos con un salario muy, pero muy por debajo a lo establecido por la ley, así seas inmigrante. Así que antes de consultar una red o página de internet, asegúrate que esté debidamente registrada con algún tipo de fuente oficial gubernamental o de una empresa seria, reconocida. Desde México, Miguel Ángel del Toro, Hola News, edición especial. Bueno, hay que tener cuidado, como lo hemos mencionado en otros programas, las cosas que se ven en el internet, para bien y para mal. Y lo más importante es que cuando usted vaya a hacer X cosa, se asegure de que la página sea la adecuada y la correcta, porque hay mucho robo a través del internet y hay robo de dinero en cantidades, porque entre unos dólares de un lado, dos dólares del otro lado, en el mundo entero, se forman millones de dólares de robos a través del internet. Buzo Caperuzo. Vámonos con más noticias, pero antes vamos a ver cómo nos va a recibir el clima. Más bien dicho, ¿qué tenemos para el clima mañana? Ahí está la bella Suja. Adelante, Suja. Asimismo es, ya estamos preparados. Ya que se acerca el fin de semana, yo te traigo el pronóstico del clima para mañana viernes 12 de agosto en la ciudad de Charlotte, donde se espera un cielo mayormente despejado, cesando así las lluvias. Vamos a tener máximas en los 87 grados, las mínimas en los 63 grados. Los vientos estarán soplando desde el norte de 5 a 10 miles por hora y contaremos con un 58% de humedad. Por la noche en la ciudad de Charlotte, cielo mayormente despejado y de esa manera nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde mañana viernes se esperan formaciones de tormentas dispersas durante todo el día. Máximas en los 83 grados, mínimas estarán en los 73 grados. Los vientos se estarán desplazando desde el oeste de 5 a 10 miles por hora y tendremos un 79% de humedad. Por la noche en la ciudad de Charleston, tormentas dispersas. Así que se espera bastante lluvia el día de mañana en Charleston. Es el pronóstico del clima para que usted organice su día y lo invito a que siga con nosotros a través de Hola News, edición especial. Gracias, Bea Azuja, por la información del clima. Nosotros ahora pasamos con más noticias hasta la sala de redacción de este noticiero donde siempre se encuentra Alejandra Gallardo con las últimas noticias de lo que ocurre aquí en Las Carolinas. Mi querida Alejandra, ¿qué me tienes el día de hoy? Cuéntame. Muy buenas tardes para toda la audiencia y también para el equipo en el estudio de Hola News, edición especial. Hay información importante que conocer de último momento. Si les parece, aquí les comparto los detalles. Dos adultos fueron llevados a diferentes hospitales del área de Charlotte luego de que este miércoles en la noche estallara en el Brissy Hill Lane cerca de la autopista 49 donde se veía salir humo de una casa de dos pisos. Informes del Departamento de Bomberos de Charlotte aseguraron que cuatro adultos y un niño que estaban en el interior de la vivienda lograron escapar de la casa que resultó gravemente afectada por el incendio. Dos personas que fueron hospitalizadas presentaron lesiones que no ponen en peligro su vida. Según las últimas investigaciones, una vela encendida que prendió fuego a unos combustibles que se encontraban cerca de la vivienda fue la principal causa para que se presentara esta desgracia, dijeron las autoridades. En las horas de la mañana de ayer miércoles, un hombre fue detenido luego de disparar varias veces a un oficial de policía del condado de Caswell. Las autoridades expresaron que el policía era uno de los dos oficiales que fueron enviados a una casa para cumplir una orden de arresto por violencia doméstica. El alguacil Tony Dorner Jr. confirmó que el hombre agresor que le disparó a la gente en varias ocasiones se atrincheró dentro de una casa en el Paradise Lane y se negó a escuchar a las autoridades. Una niña de cinco años desaparecida en la ciudad de Cary, condado de Wake, fue encontrada sana y a salvo esta mañana por las autoridades luego de emitirse una voz de alerta a Amber en la noche de este miércoles. La policía dijo que la pequeña Amani Bruce fue secuestrada por su propia madre, Crystal Watson, quien es actualmente una paciente recluida en un hospital de salud mental en Raleigh. Los investigadores confirmaron en la tarde de ayer miércoles que la madre lastimó a un empleado y procedió a robarse un automóvil del hospital antes de ir por su hija. La pequeña se encuentra en poder de las autoridades. Estamos bien informados. Nos regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Alejandra. Qué barbaridad, de verdad, que a veces uno se descuida en las casas, por eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando menos se lo espera uno, la estufa se quedó prendida o equisituación, de cualquier manera, siempre hay que checar antes de irse a dormir que todo esté en orden, porque resulta que siempre los accidentes, la mayoría de las veces pasan durante el momento que está uno dormido porque se olvidó para apagar algo, por equisituación. Mucho ojo a eso, por favor, es muy importante. Vamos a una pausa, ya volvemos con más. Recuerde, este domingo es el Carnaval Carolina dos mil veintidós. No se lo pierda, hay muchas estrellas. Aquí está la información. Alex Ruiz presenta Carnaval Carolina dos mil veintidós. El domingo catorce de agosto llegan como Reyes, Grupo Laberinto, Adamari López, DJ Flex, Maribel Guardia, Teo González, en homenaje a Carmen Salinas, llega Adriana Fonseca, Juan Osorio, Ernesto Laguardia, La Sonora Santanera, El Compayazo, Coque Muñiz, Rosa Gloria Chagoyán, Lola La Trailera, Los Tiranos del Norte, Bertín y su Condesa, Rayito Colombiano, Felicia Mercado, de Colombia, Alfredo Gutiérrez, El Mago Frank, y su Conejo Blas, Julián Figueroa, Siglo veinte, Betty, Juanjo Saavedra, Jesús Candela, Alex Erconil, Emily Bebé, Banda La Iniciativa, además habrá Jaripeo Ranchero Profesional, el catorce de agosto en el cincuenta y seis cincuenta, Sandusky Boulevard, en Concord, Carolina del Norte, venta de boletos en masterboletos.com, Carnaval Carolina dos mil veintidós, no faltes. Disfruta de la buena música, músicas incomerciales, tres géneros, programación en vivo, pop rock, Reggaeton Tropical Chow Loading Now, llévala a todas partes, ahora disponible en tu App Store, Latina 102.3 FM, Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. ¡Sí, señor! ¡Epifanio! ¡Tu abuela está bien enojada, eh! ¡Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar! ¡Sí, señor! ¡Yo soy de rancho! ¡Soy de botas y a caballo! Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 106.1 FM o descarga la aplicación La Raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza 106.1 FM Charlotte. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya estamos de vuelta con ustedes. Muchas gracias por seguir aquí en Hola News Edición Especial. A continuación, nuestra corresponsal Lilia Salgado nos da respuesta a cómo puede usted calificar para el reembolso de impuestos en Carolina del Sur. Adelante, Lilia. Si usted es un contribuyente de Carolina del Sur, es posible que se envíe un cheque de reembolso a su buzón de correo antes de fin de año. Para calificar para el reembolso, debe haber presentado su declaración de impuestos sobre la renta individual del 2021 antes del 17 de octubre del 2022. Los legisladores estatales aprobaron el reembolso en junio cuando aprobaron el presupuesto estatal y el Departamento de Ingresos de Carolina del Sur dijo que otorgarán casi un mil millones en reembolsos a muchos contribuyentes estatales. Estamos a tiempo para emitir reembolsos para fin de año, dijo el director de SCDOR, Harley Powell. Debe presentar su declaración de impuestos sobre la renta individual de Carolina del Sur del 2021 antes del 17 de octubre para ser elegible. Entonces, incluso si no cumplió con la fecha de vencimiento en abril, presente su declaración antes del 17 de octubre. Los contribuyentes pueden recuperar hasta 700 dólares, pero la cantidad exacta se basará en la obligación tributaria individual. El tope de reembolso podría aumentar potencialmente, pero los funcionarios de SCDOR dijeron que eso no se puede determinar hasta que se hayan presentado todas las declaraciones elegibles. La mayoría de las personas recibirán sus reembolsos de la misma manera que recibieron los reembolsos de impuestos este año, ya sea a través de un depósito bancario directo o un cheque en papel o por correo. SCDOR señala que las parejas casadas que presentan declaraciones conjuntas solo recibirán un cheque de reembolso. Si no presenta su declaración de impuestos individual antes del 17 de octubre, no será elegible. Para obtener más información como calcular el monto de su reembolso, puede visitar www.dor.sc.gov. Reporto para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Seguimos con más información y, bueno, atención, poder consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos y al aire libre podría ser toda una realidad en los próximos días, en algunas áreas comunes de aquí de la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte. Ponga atención a la nota. Estén muy atentos porque en los próximos días el Consejo Municipal de Charlotte estará decidiendo si podrá ser toda una realidad implementarse en los distritos sociales, lo que permitiría a las personas en ciertas áreas de la ciudad beber alcohol socialmente y tranquilamente en espacios al aire libre. El próximo lunes 15 de agosto, el Ayuntamiento de la Ciudad Reina estará llevando a cabo un foro público en el cual se pretende primero conocer y luego escuchar la opinión que los residentes quieran expresar si estén de acuerdo o no para que en Charlotte se habiliten zonas o áreas sociales donde se pueda beber alcohol en público al aire libre. El Consejo de la Ciudad decidió realizar esta reunión con sus habitantes antes de tomar cualquier decisión. Cabe recordar que los distritos sociales son posibles gracias al proyecto de ley 890 de la Cámara de Representantes, una medida que permite a las ciudades y condados definir espacios al aire libre donde las personas puedan beber legalmente bebidas alcohólicas compradas en negocios autorizados por el Estado. Según expertos, los distritos sociales en otras ciudades del país han traído a sus áreas donde se encuentran ubicados prosperidad económica a varias industrias de servicios, comercio y turismo. DT Charlotte, Juan Carlos Belilla para Hola News, Edición Especial. Bueno, pues ahí está, para los que les gusta tomar, ahora sí que nuevas modalidades, al aire libre y sin restricciones. Bueno, vámonos con más noticias. Aquí en Hola News, Edición Especial, Lindsey Graham y Henry McMaster realizan conferencia de prensa sobre la ley de reducción de la inflación. De esto nos hablan a continuación. Dos de los principales republicanos de Carolina del Sur, el senador Lindsey Graham y el gobernador Henry McMaster realizarán una conferencia de prensa en la Casa del Estado para hablar sobre la ley de reducción de la inflación. La legislación de 430 mil millones fue aprobada por el Senado de los Estados Unidos durante el fin de semana, sin ningún apoyo de los republicanos. Su objetivo es reducir los costos de atención médica de los estadounidenses estadounidenses e incentivar opciones y programas de energía más limpia. Se paga en gran parte mediante el aumento de los impuestos a las corporaciones de altos ingresos, aquellos con al menos un mil millones en ingresos anuales y una mayor aplicación del IRS para garantizar que las empresas ricas y los estadounidenses paguen impuestos. En una declaración del 7 de agosto, la Casa Blanca dijo que la legislación no aumenta los impuestos a quienes ganan menos de 400 mil al año ni un centavo. Una declaración que anunciaba la conferencia de prensa conjunta de Graham McMaster decía que la ley de reducción de la inflación no hace nada para abordar la inflación récord y aumenta los impuestos a los estadounidenses. La legislación llega en medio de cuatro décadas de alta inflación en todo el país. Carolina del Sur vio un sólido informe de desempleo, con un desempleo del 3.2% en el mes de junio. Sin embargo, el Estado en sí ha tenido fluctuaciones en la fuerza laboral, con un número récord de empleados que renunciaron a sus trabajos y cambiaron de industria. La incertidumbre sobre la dirección en la que se dirige la economía ha hecho que la legislación sea una prioridad para la administración Biden. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Llegaron los deportes con el Capitán Gato, ya está con nosotros aquí en el estudio, mi querido Capitán. Adelante. Hoy, a las siete de la noche, arranca allá en la ciudad de Nueva York, realmente Nueva Jersey, el partido que da el inicio de la pretemporada propiamente dicha de la NFL. Recordemos que van a ser tres juegos, mañana hablaremos del juego de Panteras. Pero hoy es Bill Bilicek, el head coach más exitoso en la historia del NFL, hasta hoy con el mayor número de anillos de supertazón, que enfrenta a gigantes, que realmente es un equipo en picada y que viene cayéndose desde hace un buen rato. A mí me parece que Patriotas es un equipo que está todavía en franca reconstrucción. Se mostró y se demostró que el dúo Brady-Belacek, la BB, era lo que hacía de este equipo una enorme franquicia, sin quitarle mérito a Belacek. Lo cierto hoy es que Mac Jones, su quarterback, aún no tiene los alcances de Brady y me parece que puede llegar a serlo. Haciendo un pequeño pronóstico de lo que en opinión de un servidor puede ser y va a ser la temporada para Inglaterra, yo no le veo mayores posibilidades de pasar a play-offs, a menos de que lo hagan en tercer lugar. ¿Y por qué digo esto? Lo digo simplemente porque hay que ver, como dicen, el calibre del enemigo. Búfalo y en su caso Miami, son dos equipos que han mejorado sensiblemente. Yo en lo personal pienso que Búfalo va a llegar a estar en supertazón y lo puede ganar. El caso de Belacek, cumple 70 años, hay quien menciona y dice que este va a ser su último año, que ella tiene que disfrutar la vida, pero bueno, como dicen por ahí, mientras haya, pues a repartir. Gracias mi querido capitán y gracias a ustedes por continuar con nosotros. Vamos a una pausa y ya volvemos con más noticias. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te va a ir a desordeñar. Sí señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos, nos sentimos como en casa. Señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Leguetón. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Ya de vuelta con ustedes. Muchas gracias por seguir aquí en este noticiero. Este es un anuncio de interés para las mujeres hispanas. Con un pequeño negocio que desea usted abrir, por supuesto, tener su propia empresa. Bueno, lo invitamos. La invitamos para que no se pierda el taller virtual gratuito en español. Que estará dictado el próximo martes 16 de agosto. Ahora la organización sin fines de lucro. Centro de negocios para empresarias de Charlotte. Tenemos la información con nuestro compañero Juan Carlos Velilla. Indiscutiblemente en nuestra sociedad actual. La mujer ha venido adquiriendo un papel importantísimo. En diversos campos de la vida. No solamente la familia. A lo cual estábamos siempre acostumbrados a verla. También en la política, la economía, los negocios. Rocío González, directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro. Nos referimos al Centro de Negocios para Empresarias en Charlotte, para mujeres empresarias. Está con nosotros porque próximamente se va a dictar un taller importantísimo. Cinco pasos claves para desarrollar un negocio. Pues, Rocío, cuéntenos de este taller. ¿Cómo va a ser? Sí, muchas gracias, Juan. Este taller va a ser dedicado para aquellas mujeres que quieren abrir un negocio. O para aquellas personas que ya tienen su empresa establecida. Porque van a poder aprender mucho. Van a recibir muchos recursos, información. Y, pues, queremos invitarlas a todas. Necesitan registrarse porque el taller va a ser en línea por Zoom y va a ser gratis. Va a estar con mucha información. Perfecto. Pues, en este taller, entonces, Rocío, lo que se trata es de ayudar a idear, procesar y hacer realidad una pequeña empresa o negocio. Sí, correcto. Cuando tomamos estos talleres, también empezamos a preguntarle a las empresarias cuáles son sus ideas, qué tanto conocimiento tienen para que nosotros podamos darle los recursos de la información que necesitan o de lo que les hace falta. Y hay muchas personas que ya tienen sus negocios establecidos y dicen que en nuestros seminarios han aprendido bastante de cómo mejorar su negocio, cómo hacerlo crecer, cómo investigar dónde están sus clientes o su competencia. Entonces, tiene bastante información. Muy completo, entonces, va a ser este taller para mujeres empresarias o futuras empresarias. Rocío, para que la gente tenga esto muy claro, ¿el Centro de Negocios para Mujeres Empresarias presta alguna ayuda económica o, más que todo, es una ayuda académica, una orientación? Es, más que todo, una ayuda académica. Parte de uno de los programas que tenemos en nuestra gran organización es una organización sin fines de lucro que da préstamos. Y nosotros, la ayuda es educativa para que la gente se prepare y sepa cómo llenar una aplicación de préstamo, una aplicación de subsidios, que son los grants. Y también, por lo que somos una organización apoyada por el SBA, nos enteramos mucho de todos los recursos, tanto financieros como educativos, que hay para todas las empresarias. Excelente. Para finalizar, Rocío, y como el tiempo es oro, nos puede entonces repetir el día, la hora de este taller virtual, por dónde va a ser y cómo puede la gente registrarse. Sí, el día va a ser el martes 16 de agosto, de 6 a 8 de la noche. Va a ser virtual por Zoom, gratis, y necesitan registrarse en la página que Juan Carlos está poniendo aquí a lo último. Por favor, escríbanla y con ese mismo enlace pueden tener acceso a todo el calendario de todas las diferentes seminarios y oportunidades que tenemos. Este, precisamente, va a ser en español. Perfecto. Pues, maravilloso y muy completo este taller que va a brindar el Centro de Negocios para Mujeres Empresarias. Pues, Rocío, muchos éxitos. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos ustedes. Los invitamos y espero verlas a todas el próximo martes. Muchas felicidades a las mujeres empresarias con esos grandes negociazos. Mis respetos para ellas. Queremos y amamos a las mujeres y arriba a las mujeres. Vamos, ya iba a decir a la pausa, ya acabamos. ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¿Ya acabamos, productor? ¡Qué rápido pasa el tiempo! Recuerde, el domingo 14 de agosto, Carnaval Carolina 2022. Hoy es jueves. Ya, mañana es viernes. Ya queda nada para poder disfrutar de esta gran fiesta. Soy Alex Ruiz, una vez más, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido.